Bienvenidos y bienvenidas al barrio de Boca, bienvenidos a Buenos Aires. Hoy estamos en uno de los templos del fútbol, estamos en la bombonera. Querían o no, pero el Sport sigue confiando en Paco González y en un servidor. Hoy se juegan tres puntos como suele ser habitual en la liga. Las aficiones tenían este día marcado en el calendario y lo están demostrando. ¡Madre mía, qué ambiente! Ya hay ganas de que esto empiece, así que vamos allá con el fútbol. El equipo local salta al campo con los siguientes en nombre. El entrenador se ha decantado por un 4-3-3 de toda la vida, con dos extremos abiertos y un delantero centro de referencia que buscará, seguro, asociarse con los extremos y los mediocampistas. ¿Cómo va a jugar el equipo visitante, Antoñito? Mira Paco, ¿no crees tú que viendo la alineación del equipo hoy hace soñar con acciones de contragolpe puro? Yo me apunto, Manolo, larga vida a los equipos que hacen del fútbol un deporte emocionante. ¡Gracias por estar aquí! ¡Esto empieza ya! ¡Saca del centro! ¡Esto ya ha comenzado! ¡Toledo! ¡Qué intercepción también medida! Ceballos Puede crear problemas y sigue avanzando ¡Gran momento para recuperar! ¡Benedesto! Aleja el peligro de su portería ¡Desde ahí les puede pegar! ¡Lisandro López! ¡Lisandro López! ¡Mi madre, qué ocasión! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! ¡Y ya hay un gol en el electrónico! ¡Como dirías tú, Manolo, un remate animalesco! ¡Qué potencia! ¡Nada de buscar la rosquita colocada! ¡Le ha pegado con todo y para adentro! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va a 1-0, señoras y señores! ¡Corta el ataque y se lleva la pelota! ¡Ah! ¡Martínez! ¡Buen pase filtrado! ¡Balón para el portero! ¡Ojo, que planea algo! ¡Benedesto! ¡Bola fácil para el arquero! ¡Buen pase! ¡Pero amigo mío, para el rival! ¡El balón se pierde por el lateral! ¡Deja atrás al contrario! ¡Benedesto! ¡Benedesto! ¡Ha abortado ese remate! ¡Bien! ¡Benedo! 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 Se ve el gol del empate. ¡Dispara! Gran estirado el guardameta. El balón iba al gol. Bueno, bueno, esto es un acoso en toda regla. Podrían culminar con este córner. Ha sacado en corto. Se acabó esa jugada. Se la saque de portería. ¡Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero! ¡Puede ser una gran oportunidad! Y ahí se acaba el ataque. Pelota del equipo rival. Se abren las opciones para la contra. Méndez. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Mantienen el esférico. La mueven y están buscando el hueco. Lo intenta. La podía dejar pasar ese balón. Martínez. Pase para Lisandro. La pierden para mi gusto, el entrenador. Avanza con decisión. Toledo. Gol, 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 gol. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Menudo pepinazo, Dios libre al incauto que se meta en medio de semejante misil teledirigido. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Fernández. Fernández. Va a encarar la portería. Diez penaltis, señores. Oportunidad de oro para cortar distancias y ponerse a uno en el marcador. Aunque no me explico que no le haya sacado la amarilla, penalti, claro. Yo tampoco, esa amarilla era tan clara como el penalti. Allá va para recortar distancias. Muchas veces cantamos gol cada penalti que se pita antes incluso de que se lance. Pero amigo, hay que tirarlo y hay que marcarlo. Magistral, pena máxima. ¿Con qué seguridad la ha enviado al otro costado para definir casi a placer? Da gusto ver tirar penalti de esta forma, la verdad. Toledo. Méndez. Aquí estoy yo y el balón es mío. Centro de área. El balón encuentra a su destinatario a ver qué hace ahora. Vaya remate, así no se come una rosca. Desde luego, Manolo, vamos a ver si son capaces de rematar mejor, porque en esta acción les he visto muy flojitos. Romero. Falla el pase y lo recupera el rival. Lisandro. Toledo. Ahí van en busca del gol. Ojito con ese pase arqueado. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Con este gol, 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 aumenta la ventaja y ha ganado un por dos. Manolo, veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro. Ya tenemos la repetición del gol. Qué buen balón a la espalda, ¿eh? Y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil. Gol fácil. Gol fácil. Gol fácil. Se renuda el juego con 3-1 en el marcador. Fernández. Allá va con ganas de comerse al rival. Buena parada, estaba en su sitio y alerta. Tendrán que aplicarse más si quieren marcar. Irreprochable la reacción del público que sigue creyendo en los suyos. No están teniendo muchas ocasiones. Hay que aprovecharlas. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Fernández. Chuta. El guardameta rechaza ese balón. Y lo envía donde ningún rival puede llegar. Cuidadín, cuidadín, que se la puede quitar. No quiere ser protagonista y concede la ventaja. Excelente decisión del colegiado. ¿Cuánto va a haber de descuento? Bueno, pues van a ser dos. Dos minutitos más. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga sin fenómeno. Por poco, pero fuera de juego. Concluyen los primeros 45 minutos en la bombonera. Para mí, ya está entre los grandes nombres de este encuentro, Paco. Seguro que el portero no quiere verlo ni en pintura. Tiene un olfato de gol infalible. Le vale a Bocajarro por la escuadra. Cruzados, marca goles de todas las clases y colores. El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. ¡Venga! La jugada era muy buena, pero el jugador ha sabido interponerse perfectamente en la trayectoria del pase y conjurar el peligro. ¡Benedesto! Corrió antes de tiempo. ¡Fuera de juego! 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 de ese ataque ojito con el contraataque jugada cortada y balón para el equipo contrario las ponen al hueco la bola va al área y dispara el cancerbero lo ha visto claro ese balón se iba afuera y ni se ha inmutado se nota que siente la portería como si fuera una parte más de su cuerpo las ponen su ¡Figal! ¡Advincula! ¡Ojito que no duda! ¡Ojito que no duda! ¡Ojito que se va de su marcador! ¡Ya lo saben mientras tienen la pelota! ¡El rival no te ataca! ¡Buena acción evitando el peligro! ¡Entramos en la última media hora del encuentro! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡La pierden y tienen que volver a buscarla! ¡Ojito que no se va a hacer daño! ¡Ojito que no se va a hacer daño! ¡Romero! ¡Benedetto! ¡Es un gol cantado! ¡Gol, gol, gol! ¡Con este gol se acercarán en el marcador! ¡El partido vuelve a estar abierto! ¡Toledo! ¡En esta remetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol! ¡Y la definición no ha estado nada mal, eh! ¡Gran disparo, sin duda! ¡El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico! ¡Toledo! ¡Gran disparo! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Benedetto! ¡Dispara ahí! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Veremos si aprovechan el córner para empatar! ¡Madre mía, cómo ha animado este córner al personal! ¡Allá va la pelota buscando! ¡Alguien que lo remate! ¡Qué buena presión en ataque! ¡Puede ser el empate! ¡Creo que podían haber sacado algo más de esa jugada! ¡Va a sacar el portero! ¡Venga, todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Con qué ganas ha salido el tío! ¡Va a sacar el portero! ¡Benedetto! ¡Bloquea bien! Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. ¡Fernández! ¡El portero detiene el disparo! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Venir! 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 ¡El balón vuelo hacia el área! ¡Corta en el saque de esquina! ¡Sigue avanzando! ¡Vaya jugada individual que se está marcando el colega! ¡No se complica! ¡Balón arriba! ¡Está en una situación de crear peligro! ¡Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear! ¡Último cuarto de grave el encuentro! ¡Ese pase no encuentra su objetivo por centímetro! ¡Es banda! ¡Banda! ¡Banda! ¡Ceballos! Se les acaba la posición Paco no quiero precipitarme pero creo que hoy no han estado a la altura El resultado lo dice todo Vamos a ver si consiguen meter algún balón peligroso Porque ofensivamente es que me temo que no han tenido un día muy inspirado Ese tiro busca el gol ¡Gol! 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 ¡Consiguieron el empate! Aquí nos pasan otra vez el gol Han mareado a los rivales con esos pases Y la definición no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival Empate a tres Y se renuda el juego tras el gol Atención que el pase es robado Ceballos Fabra El encuentro agoniza y van a tener muchas más ocasiones Para llevarse la victoria Vamos a ver qué pasa Se abren las opciones para la contra Interesante jugada Interesante jugada en solitario Puede ser peligrosa Posesión de bola para el equipo rival Nadie sale al encuentro Sale para evitar sorpresas Protege el balón con el cuerpo y busca apoyos Pasaba por allí y se la queda ¡Fabra! ¡Perentiel! Ya lo ven Quieren la victoria a toda costa Y no van a dejar de intentarlo Pero ojo que casi no queda tiempo Buena subvención de pases Pueden adelantar a su equipo Sin problemas para el portero No sé qué va a pitar La jugadora un poco confusa Deciden mover el banquillo Pues sí, claro Los dos entrenadores se han puesto de acuerdo Y harán los cambios a la mano Gracias, Andoñito Acaba el tiempo reglamentario Y tenemos un empate ¡Gol, gol, gol, gol! Acaba con el peligro Robando el cuero ¡Sí, señores! ¡Así se juega el fútbol! ¡Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque! Atraviesa líneas como un puñal ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es gol! Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y la definición no ha estado nada mal, ¿eh? ¡Gran disparo, sin duda! ¡Suscríbete al canal!